Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal del Modo Pro, estamos aquí en Left 4 Dead Y como dije en la campaña anterior, vamos a jugar la campaña de Toque Difunto Gente, si les gustó la campaña del sacrificio, pueden darle un like, suscribirse y compartir con su amigo esa campaña para que más gente la vea Ok, vamos a iniciar partida gente, voy a hacer build, le di fácil, vamos Realmente no comenté esos segundos porque como que me cae medio mal estar comentando cada parte Así que vamos a esperar que nos cargue todo Esta campaña, le dije que si la podría jugar en la campaña del sacrificio, dije vamos a jugar Toque Difunto, cosecha sangre Hoy toca Toque Difunto Espero que les guste gente, que ahí está la super intro esta Tal vez dentro de pronto lo graban en HD el juego porque lo tengo en baja calidad Pero ustedes lo ven así porque está en pantalla pequeña Ok Voy comenzando, voy a agarrar mi mente de la copeta, no la quiero, voy a agarrar esto Y amonos Ok Vámonos de un solo porque no quiero estar esperando a nadie Muere, 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 cabrón, muere Ok, hay que matar zombie gente En total Hay que pasar esto rápido porque como que es medio aburrido esa zona Básicamente Hay que continuar Muere, cabrón Se murió y A la puta, lo desaparecieron con un balazo Que gente, me voy a hacer el super atajo por aquí Gracias a Dios que ese carro no tiene el arma porque lo hubiera cagado, ok Hay que Puta madre, se lo palmaron ahí, lo dejaron sin líquido en las rodillas y se desapareció Ok Vamos a ver, vamos a intentar hacer el trucazo aquí No, ayúdeme, me caí, me rompí las patas, ayúdeme Que gente, me rompí todas las patas, me rompí la pierna ahí, me valí ver Ayúdeme, ayúdeme de allá a la mascota, ayúdeme por favor, que me rompí las patas Gente, si les está gustando esta serie de Left 4 Dead no olviden dejar su like, suscribirse Y compartir con sus amigos para más series de videojuegos A ver, que campaña nos falta, o sea, nos falta cosechar sangre, no mercy y último vuelo para terminar el juego completo Y si quieren, si quieren, si quieren que suba, Left 4 Dead 2 tienen que apoyar a toda esta serie completa Tienen que darle su like, tienen que ver todo el video completo y compartir con sus amigos Ok gente, voy a agarrar una pay bomb Vamos a ver Consolador, puta, muere mierda Ok, ahora ese hijo puta zombie me quiso pegar Es machito, es machito Que puta, gordo, asqueroso, me explotaron ahí nomás Ok No entiendo por qué estos personajes te explotan a los zombies No sé por qué te lo explotan cerca Acá hay gente, estamos cada vez más cerca del refugio Chicos, si quieren que suba Último Vuelo o Cosecha del Sangre Lo pueden dejar en los comentarios, ahí Pueden dejarlo Madre puta Ok Pueden dejar ahí sus opiniones Si quieren que suba diferentes campañas O si quieren que suba campañas custom Que no son parte de la historia original del juego Ah, y también si quieren que suba la campaña de Landstand La última campaña que se subió Que se puso en el juego Si quieren que lo suba Puedo subirlo por esas dignas razones Puedo jugar el effort 1 y 2 Puedo grabar todo si yo quiero A ver Básicamente, no sé Como se me cae mal en medio esta parte Porque tienes que bajar un vergo de escalera Mueve cabrón Hay unas píldoras Ok, quítese El puto ano, le digo que voy a agarrar una de estas Voy limpiando zona Mueve cabrón Consolador, mierda, tomen Ok Esa mierda del consolador Lo digo porque Me lo prendí A la puta matrón Al smoker Ok, todo eso Yo lo vi en los cuentos Cuando era más pequeño Yo lo vi en Youtube Casi todos los días Su tipo de videos A ver gente Hay que seguir Pues puta, cerote Muere, mierda Muere Ok, voy limpiando esta zona Voy a tirar otro consolador Tom, mierda, tomen Gente, en la descripción Voy a estar dejando El canal de mi compañero LestatJT El canal del gamer S71stipJet Para que lo vayan a ver también Y el canal del Lestat de Twitch Para que lo vayan a chequear Está bastante bueno Que pedo Hay un Hunter ahí Está en Mongo ahí saltando Ajá, hijo de puta Te agarré Te agarré en el camino Todo mi puto Sandinista de mierda Hijo de puta De culpista Ah, le pedí un saludo También a mi A mi primo pa' aquí Le envío un saludito Aquí de Nicaragua No, coche Estipitapa A la tarde de la mañana Va a despertar A los vecinos mongolos Puto, madre de mierda Pinche soy Me robó No, se me quedó tragado El puto juego Yo odio que se me traben Los putos juegos No sé por qué se me traban Obviamente tengo Una PC de la mierda Tal vez la pueda modificar En algún tiempo Y pueda jugar mejor Y pueda tener mejores cosas Ok, gente Vamos a seguir A la gran puta Luby Si que tiene buena puntería Cabrón Ok, vamos a entrar Al refugio Eh Entren, cabrón Entren, entren Voy a cerrar la puerta Y sí Listo, gente Pasamos Al segundo capítulo Que sería desagüe Estamos a salvo Por ahora Eh, mira Defensa general 108 Maté 108 zombies Menos daños recibidos Yo porque Me despunté Me metí un putazo En el suelo Que no es juzgando Ok Vamos Vamos a ver Tenemos que esperar Que todo esto nos cargue Porque esta campaña Es larga, gente Es larga No sé No sé cuántos minutos Van a salir de video No sé A ver, gente Uff Dios mío Es un poco aburrido Estar esperando la carga Que así Ok, gente Ya me cargó Ok Voy agarrando Mi Voy agarrando Voy agarrando Mi botiquismo Voy a curar Porque ando Ando poco O sea No es mucho Pero creo que La vida me va a quedar Igual Sí Básicamente Un punto menos De un punto más De vida Que tenía Con las pastillas Ok Nos vamos a ir Recto Quita Si De puta Ok Allá recto Es un atajo Porque no quiero Bajar la escalera De aquel lado Ojalá que no nos salga El tan justo En la parte del puente Porque yo me he jugado Esta campaña Bastantes veces Hasta en Experto Me la he jugado Pero Como saben Que estoy No solito Aquí en esta No solito Quita Si Dejeme Sueltame Ok, gente Vamos a A matar Zombies Por esta zona Que por aquí Por aquí chicos Es un atajo Que se los recomiendo Por si van A trollear A un tank De algún servidor O alguna cosa Se van por aquí El tank No lo va Obviamente No lo va a joder Porque El tank No se puede subir Digamos El tank Está arriba Y si tienen Una monotoba El tank Se va a morir Antes de bajar Acá O lo pueden Atraer Básicamente Al refugio Y uno Ahí se queda Haciendo El maroma Con los Igual Ok, voy a encender Esto Toma Que Me estoy quemando Me estoy quemando Aquí hay gente Vamos Si se escuchan El abanico de fondo Es que Estoy con un tremendo Calorazo Que no se aguanta Aquí en mi país A ver gente A ver gente Continuemos A ver Continuemos con esto Vamos a esperar Que se quite el fuego Vamos a esperar Que se quite el fuego Gente Ok Ok Vamos 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 Agarrar mi M16 Uff Ay gordo mamón ¡Imbetil! A ver gente Cuando no hablo así Cuando agarro mis cosas Como que me concentro demasiado Y no hablo con Con ustedes Porque Básicamente Estoy concentrado en otra cosa Hijo de puta Déjenme pegar Ok gente No sé cuánto va a salir de video Hijo de puta Cero Espero que no me salga el tank Porque si me sale El atrapado ¿Dónde está el atrapado? Oh no hubo el atrapado Ay Cochón Cochón Atrapada Ay ayuda 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 Nunca me ha visto el verga y todo Cuando te ves solo Va detrás tuyo No va detrás del resto De los supervivientes Siempre va detrás tuyo Para matarte Te va a incapacitar El desgraciado Y muere Echese un baño Si flota el otaku Mierda Está flotando A ver Vamos a encender eso Porque Ok Vámonos a Mierda No me sale el atajo Ok Hay que subirse ahí nomás A barandar Y encender esto A ver si me sale Porque esto Digamos Es como un poco tedioso Estar saltando en una zona Ahí está A ver Ahí está Listo Vamos Ok Voy a intentar hacer otro atajo Pero no creo que me salga Por lo simple hecho Que no hay zombie aquí abajo Si me rociaron No sé Como de Como se dice De vómito De boomer Sería capaz de que Me rocí Y toda esa mierda A ver gente Estoy esperando Que esto baje Mierda Me están pegando Hue puta Mierdoso Su quítese Ok Yo creo que lo único Que me toca No es esperar ya Porque Si hubiera un zombie Que viniera Y le salto encima Loco Estaría perfecto Porque Ok Voy a bajar Uy que puta Casi me aplasta esa mierda Esa mierda Creo que esta aplasta Que no sé si se mata Porque Jamás lo he probado Y no lo quiero probar ahorita A ver gente Voy a esperar que el puente baje Uff Como que un poco cansado Estoy que puta calor Que está haciendo aquí Ok Me llevo esta Paimón Por si acaso Ok Ya 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 Ok Vamos 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 Voy a ver si hay pastillas Por esta zona Osea pastillas del dolor Ok Voy agarrando mis pastillas Me están pegando Estos cabrones Putas Son mis cabrones Putas Son mis cabrones A ver Vámonos por acá Y con puta Fran se mató Las moscas Ok Se van por este lado Fíjense que por estos lados Siempre hay un Como un hoyo No sé si sea un hoyo A ver Por este lado Si ahí está Ahí está la escalera Usted no Ahorita Ahí está la witch Creo Ay mierda Ahí está la witch Ok No voy a subir por esa zona Ya que está la witch ahí Si un puta me incapacita Y ahorita no quiero perder Toda mi vida A ver Vamos a esperar a los A los supervivientes Para mientras Voy a estar Limpiando esta zona Por si veo algo raro Mejor me retrocedo Porque no quiero estar aquí cerca A ver Un puto boomer Un puto gordo Matarlo Matarlo Puta Madre mierda Ok Voy a ver que encuentro En esta zona Mira una doble pistola La mola O no Mira Una paima Una paima La paima me sirve mejor Ok Y me voy a ver otra Por si acaso Vamos al tercer capítulo Que sería iglesia A ver A ver gente Voy a Puto Francis Entra ya Vamos Puta Mierdoso Entrada Yo no entiendo Si es así Ah si El cuarto Ciudad Y el quinto El puerto Donde nos recatan John y Amanda De slater Ok Uy Otra Fox Se adelantó No jodas Puto juego No se preocupen En esa zona Tuve que como que Parar el video Porque se había pegado Pero no se preocupen No se preocupen Ok Vamos al tercer capítulo Que sería iglesia Mate Ok Asesino De atrapados Yo le digo así Porque es medio maricón El tan Persigue hombre No persigue mujer El coche Uff Gente Este calorazo Es espantoso A ver Continuemos Vamos a ver Que nos cargue Yo creo que hay un atajo Por la zona De los trenes Por esa zona Hay un atajo Porque estoy dentro De un vagón Y ese vagón Sale ya directo A las vías Del tren Iglesia Vamos a esperar Que esto nos cargue No creo que Debe tardar mucho Unos cuantos segundos Más Ahí está listo Ok Voy a recargar Voy a agarrar Más balas Y voy a llevarme Mi botiquín Listo Ok Vámonos Ese lugar Como que es muy Pendejo Voy a tirar esto Por si acaso Hay demasiados Zombies Ok 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 Voy a meterle Vergaso A esto Hue puta Hue puta Hue puta Ok Vamos a A continuar Con esto Mierda Que no hay nada Ok Vamos a subir No sé por qué Los bots Le pegan Vergaso A la Andar y No sé por Andar y Ve Le iba a decir No entiendo Por qué Les pegan Esas cosas Si no tiene sentido Vamos a bajar Por acá Puta Soy Calmate Caballada Mira Ya le voló Un pedazo No entiendo por qué Le pego También Ok Bajémonos El tank Por alguna zona Debe estar apareciendo Por algún lado A ver Que Claudia Yo no me voy a inyectar Esa caballada De inyección Mira mi hermana Aquí hablando De inyección Puta Pensé que me había Jalado una monca Que soy pendio Que me voy para atrás Ok Mira Por aquí Hay un atajo Quítese Puta Vamos a intentar No sé Saltar A ver Gente Si pierdo Aquí el tiempo A ver A ver Gente Que me voy a Para mientras Aquí me voy a callar Intento hacer todo esto A ver gente Creo que me voy a Poner mudo Durante todo el viaje Hasta la iglesia Ok Bueno pues gente Aquí voy a dejar Mudo Me voy a quedar mudo Para mientras Todo esto Llega hasta la iglesia A ver Tengo un hotel SeAL Se le poneda La Catalina Se le poneda Se le poneda El alma La Carolina Un arroz y un mantef. ¿Qué lo va a mantefiar? No, no le pago, porque le digo un poquito más. Exacto. No, no le pago. 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 se murió what the fuck se me quedó trabado gente lo siento que a veces se queda trabado de repente como que se adelanta la escena así así me salió el puto vídeo no sé por qué porque tengo demasiado lag creo que el vídeo me podría grabar sin lag obviamente con una con una edición diferente de mente con yo creo que se me la haría porque lo tengo a 30 fps creo o sea debería no me haría ni siquiera dar lag imagínate que hay gente vamos a aquí voy a agarrar esta arma gente me voy a volver a quedar mudo porque esta parte es larga y vuelvo a ver cuando ya lleguemos el refugio no Gracias. 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 Clímax en el puerto Gente recuerden que si les está gustando este video Este video No olviden suscribirse, comentar Y compartir con sus amigos para que más gente conozca este canal Y si quieren que suba Último vuelo, cosecha de sangre y no mercy Y si quieren que suba también Otros juegos en PC Quiero que dejen su buen like Quiero que lo dejen su buen like Y en la descripción va a estar El canal de mi compañero Lesta Bueno Vamos a A esperar A que nos carguen Obviamente vamos a Seguir esperando aquí que nos cargue Todo y todo Completo Uff Dios mío Esta mierda si que tarda gente Gente, gente tarda esto Obviamente que No quiero poner memes ni música Nada de eso Porque Youtube se pone maricón con el copyright Ok Vamos a agarrar esto Ok Voy a agarrar esto Esto Y vamos pues gente Vamos saliendo Ok Voy comiendo a matar esto Voy comiendo a Ok Vamos Mare 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 Ok Vamos a proteger eso Y no sé Y no sé cómo Mare 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 Te hace sentir Como que escucha El puto tank No Espero que nadie Es hijo de puta Es hijo de puta A ver Es hijo de puta Por allá De esa zona Anda Ok El puto hunter loco Sos maricón Verdad Cochón El puto Quitese Puto maricón Gracias a dios Con mi habilidad De super empuje Lo manda a la verga Ok Gente Estamos más cerca Ya de terminar la campaña Estamos más cerca Y vamos a salir ya Pero primero Quiero limpiar zona Porque Básicamente Me aburre Ok 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 Mamor Que no hay nada No mare Esperen Que onda Ese cabrón Esperen Esperen O no Ahí viene el tank Wey Ahí viene el tank Wey Mátenlo 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 No, 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 no Puta Casi me incapacitan Loco Luis, no Déjenlo Déjenlo Morir No, Luis Hay que salvarlo Hay que salvarlo No, hijo de puta Lo mató Igual La gasta Se enteta Mil puta Morí Mierda No, Luis Luis, no Puta Móker De mierda Mujer, cabrón Mujer Mujer, mierda No, Luis Está muerto Puente Quiero un relación Memoria Mátenlo A ver No, Luis Está muerto Bueno, gente Ya Luis Murió Capaz Raspawne Miren, gente Aquí Aquí es que se da La campaña De Landstand Por aquí es que se da Aquí es la campaña La, la Le cosa Al faro Como John y Andes Later No te recogen Supuestamente En la historia De Landstand Ellos te recogen Después En el puerto En el faro Ay, no Luis No mame Luis Puecito F Ok, salémonos Ya que está Viendo un muerto No sé Por qué No puede Raspawne En esa zona Mira Es lo perfecto Para Raspawne Ahí, loco Si yo abro La puerta No va a poder Raspawne Ok, gente Vamos a ver Si hay mínimo No sé Una Pipebomb Ok Vamos a Me voy a tomar Esta Pastilla Ok Vamos a No me quiero curar Por el simple hecho Ok 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 Prendió No te es de cochón Que te voy a curar A ver, gente Ya estamos a punto De terminar Esta campaña Gracias por haber Dado tanto apoyo A los episodios Anteriores A ver, vámonos A ver, Luis Revive uno de los baños De allá Por el puerto Vamos a ver Si revive Por esa zona A ver Se supone que Luis Debería Revivir Ok Vámonos 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 Luis tiene que Revivir en algún lado A ver, Luis Compañero ¿Dónde estabas? Vamos a revivir Compañer Listo Abierto Ok Ok, Luis Te voy a Te voy a curar No, no te puedo curar Como te di la pastilla Ya está en la vida El full Ok Vámonos Tengo que activar La radio Ok, vamos a ver ¿Cómo te va Dice Bill? Uf, Dios mío O sea, está un poquito Difícil esto Aguantar Pero bueno Hay que continuar Gente Hay que continuar Gente A ver Voy a tomarme Solicite rescate Esperen que voy a solicitar El puto rescate Este Francis Este Luis No está curado Madre puta Que voy a Abrir acá Voy a abrir esta puerta Para salir Yo creo Que Ahí está La ayuda La ayuda está en camino Defendemos O sea Que nos defengamos Gente Uf, gente Viene la batalla final Ya contra los zombies Vamos a ver Me voy a poner acá En la torreta Esperen Me voy a poner bien A ver A ver Me voy a poner Súper bien Me pudo otra vez Estaba este puto Mierda de juego Ahí está Gente Se me había trabado El puto juego Ahí está A ver Voy a tirar esto Para que los zombies Se vayan para otro lado Ah, Dios mío Que zombies más mamones Ok, voy eliminando Cada zombie que vean Granada Puta Ok Ya vamos Por los Creo que ya Dentro de un ratito Va a ser Obviamente Que continuar Gente Ah, Dios mío Está un poquito Difícil estar Aguantando Todo esto Ok Ok, gente Está todo Está todo Este transcurso Vamos a Vamos a buscar Como Como Defenderos Aquí Como Defendernos Uy, gente O sea Bastante Posible Tomen Esta Más 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 Ok Vamos a buscar Más Ok, Luis Te voy a curar Cabrón Para mientras Estamos aquí Necesito Encontrarnos Otra Bomba Casera Porque tengo Tengo pastilla Creo que necesito Una granada Hacer una Molotov Voy a agarrar Esta Molotov Ok, vamos A bajar El tank De vender Por esta Zona Ya va a aparecer Dentro de un ratito Voy a agarrar Mi botequín Quita Si Ok, gente Vamos A comprobar Si Si no viene El tank Dentro de unos minutos Ok Y Bueno, gente Vamos a estar aquí Un buen rato Hue Puta Francis Cerote Se llena de Vómito No jodas De Semien verde Se llena el cabrón Ok, gente Hay que esperar Que el tank Venga Obviamente Estoy viendo Que hay bastante Como que O sea La horda Sigue, sigue, sigue Fíjense que En una campaña Que se llama Dane It Que es una campaña Oficial del juego Pero jamás fue Tirada oficialmente Creo que lo superviviente Era Después de Haber escapado De un tipo Bueno No sé Que campaña era A ver, gente Que quemara Ese desgraciado ¿Dónde viene? ¿Dónde viene ese Hijo de puta? Para tirarle La madre A ver, si En el tank Por esta zona O sea A ver No, no Por ahí no El tank Tiene que aparecer A ver No sé si le están Disparando Pero Bueno A ver Vamos a buscarlo Debe estar en la entrada Debe estar en la entrada Ese hijo de puta Ahí está Ahí está Ahí está el cabrón Matadlo Matadlo Va a morir Va a morir Va a morir Murió en nuestro brazo Ok, gente Yo creo Yo siento Que cada vez Estamos más cerca Del rescate Realmente No sé Donde mierda Agarró Luis El botiquín Ah, sí, cierto O sea Creo que el botiquín Lo agarró En algún lado No sé Porque Estos supervivientes Tenían su botiquín Y todo Aquí voy a agarrar Más carga Hay que esperar Que el barco llegue Para jalarnos A la chingada Uf, gente Uf Tengo miedo Ok, voy a tirar una acá Debería salir por la parte de atrás No sé Para buscar más Porque atrás Hay una bomba casera Y creo que hay más molotov Atrás Porque es un punto Digamos como de Extracción Mira, ya rompieron La puta pared Ok, por aquí Debería haber una molotov Una molotov Por aquí Y sí, gente Sí, hay una molotov Que Eh Puta zombie Castoroso Pero no tengo Que se mueren tan rápido Ah, bueno Que estos más andan M6 Es lo bueno Es lo bueno Que andan por ahí Esa zona A ver Muérense Eh, lo protege El cabrón Este Francis Ok A ver Eh Gente Si le Hue puta La están masacrando Ok Gente Si le está gustando El video No olviden dejar Su like Suscribirse Y con Y activar la campanita Para más videos Y si quieren Hue puta Otra vez Madre Joder Loco Te va Puta Ok Ya la salvé Después de que Casi se la palma Ok Soby Te voy a curar Quítese Así Así como De unos Trece Anos Ahí Te va A ver A ver A ver A ver Te voy a curar Te voy a curar Te voy a curar Ok Curando A mi Como decía Gente Voy a estar dejando Los canales De mis compañeros En la descripción Para que le vayan Y al final Y al final Voy a estar dejando La lista de reproducción De la serie L4Dead Y bueno Voy a estar dejando La serie De los mongos Que se conectan Esperen gente Que hue puta Loco Odio estas mierdas Loco Se te quedan trabados Esos hijos de puta Uff Gente A ver A ver A ver Gente Puta Junta el cabrón Junta el cabrón Junta el cabrón Esperen gente Esperen Uff Uff Atrapada Ay ayuda Ayuda Que hay gente Esperen Esperen Que ese hijo puta Va detrás de la Soy machito Machito Ya se murió A ver Si ya se murió Que hay gente Ok Que hay gente Viene el barco Ahí viene el barco Nos jalamos Lo siento que me he callado Por eso Que ya viene el barco Ahí viene el barco Pues puta Vengan cabrones Que viene el puto barco Yo no voy a estar esperándolo Wtf Se cayó una mierda En mi cuarto Francis ¿Dónde está este cabrón? ¿Dónde está? Ok Luis ha matado a Hunter Ok Luis venite para acá Porque si te agarra un Hunter Te dejo tirado Cabrón Ok Ok Vámonos 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 Uy Gente 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 Puta Loco Puto Madre Puto 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 Luis Tu cabrón Madre Apúrense Apúrense Mierda Apúrense Que subir La ayuda ya ha llegado Ok Subir Cabrón Subí Subí Cabrón Apúrate Apúrate Luis Apúrate Si no te dejo tirado Aquí te lo pongo Invisible Uff Gente Lo que me ha costado Pasarme a esta campaña Bueno gente Espero que les haya gustado el video Soy el mago Me despido Bye gente De YouTube Recuerden que Los canales de mi compañero Están en la descripción Y Hay dos Un video Y dos listas de reproducción Y el canal mío Y el del esta Bueno gente Adiós ¿Qué es lo que me ha hecho el paño Para no jodamos Pero el chaval Esto es como Alejandro ¿Verdad? Gracias Yo ¿Verdad? ¿Qué es lo que me ha hecho el paño? ¿Verdad? Van Un 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 De